Ricardo es un sentimiento que los riojanos tenemos Un gaucho amigo de todos cuando en el barrio lo vemos Queremos que nos acompañen, que nos ayuden a revertir esta situación de la República Argentina Escucha lo que te pasa e intenta darte una mano Si no te dice de frente jamás le miente a un hermano Sergio, mi amor casa, el mejor hombre, el hombre que está más capacitado Gitano lo llama el pueblo, Quintela viene llegando Y con los brazos abiertos la rioja lo está esperando La carrera de Quintela de corazón yo le canto Y pido me lo bendiga San Nicolás nuestro santo